Dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma y queda cosquidita Dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma y queda cosquidita Si yo quisiera ser como esa flechita Pa' meterme al alma de las muñequitas Si yo quisiera ser como esa flechita Pa' meterme al alma de las muñequitas A todas las recetas me volvió Y yo conocí a Poncho y se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Y yo conocí a Poncho y se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Pancha está muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Pancha está muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Ok. 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 Ahora sí se cruzaron la barba Con esa moda de la minifalda No deja nada pa' la imaginación Cuando se agacha se le mira hasta la espalda Tengo una novia, se llama Reinalda Ella también usa su minifalda Y cuando pasa, compadre del alma Le juro que hasta la lengua se me escalda Le canto así Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Con esa moda de la minifalda Es su problema poderse agachar Al levantar una cosa, se sienta Como helicóptero, como helicóptero Tengo una novia, se llama Reinalda Ella también usa su minifalda Y cuando pasa, compadre del alma Le juro que hasta la lengua se me escalda Le canto así Reinalda, Reinalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Le canto así Reinalda, Reinalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda, quítate tu mini falda Que cuando bailes el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda Háganlo una rueda, Juana, porque ya empezó a bailar Esa morena cubana, nos va a hacer hasta sobrar Baila este ritmo que es la pura sabrosura, puede tener aquí esta tu escándola pura Porque bailando tu herida donde quiera, con esa gracia que me mueve mi cadera Baila como Juana la Cubana, el ritmo que se siente y se ha hecho como jugo de manzana Baila como Juana la Cubana, un paso por delante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la Cubana, para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la Cubana, el ritmo bailará Juana, me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la Cubana Baila como Juana la Cubana, ¡Ay hermoso Tamaulipas! ¡Saludos! Del arco, Miguel Alemán, Reynosa, Río Bravo, Matamoro Monterrey, Nuevo León Y allá en Allende, Montemorelos ¡Aremos! Continuamos con las mesas insuperables Este es el manada en vivo ¡Pura! ¡Buenas! 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 Mi gallina siempre saca carayana Ponle huevo y luego saca carayana Mi gallina siempre saca carayana Ponle huevo y luego saca carayana ¡Buenas! 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 Pero miren como luce su figura No mueven las caderas al bailar Esa negra que está linda es tan locura No baila tiene fuerza de huracán Se le nota, se le nota, se le gusta Y se ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso candelosa Y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Desde Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Que compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Pura esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Con Catalina por gozar el pachangón Pero miren como luce su figura No mueven las caderas al bailar Esa negra Catalina es tan locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota, se le nota que ella goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso candelosa Y no para de bailar y de bailar Una sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Que compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Puro esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Con Catalina por gozar el pachangón Pura sabrosura y puro vacilón Cucu, 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 cumbia Sabrosura Es que sí Tonta Como tú quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Tonta Tonta Por la noche ya no duermo en el trabajo No trabajo estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien Tú te lo buscaste Tonta Como tú quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Tonta Tonta Por la noche ya no duermo en el trabajo No trabajo estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien Tú te lo buscaste Tonta Tonta Como tú quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Tonta 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 Por la noche ya no duermo en el trabajo No trabajo estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo no te cases Tonta Y ahora me dice estuvo bien Tú te lo buscaste Tonta 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 Ay hola que tal, a todas las mamitas como se ha portado A las notas y chiquitas y los chiquiticos Ay que andan haciendo como se ha portado Toda la racita Hola que tal, hola que tal Al pera y hola que tal Y las mamitas como están Hola que tal, hola que tal Con comita a las güeritas ay yo quisiera bailar Hola que tal, hola que tal Ay con el pero, 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 lero, lero, lirula Hola que tal, hola que tal Y goza, y goza Ay hola que tal, a todas las mamitas como se ha portado A las morenas y güeritas y toda la racita bailando y bailando Y su pipiripao, cantando y tocando Hola que tal, hola que tal Una niña bonita me invita a pasear en la criatura Me dice, ay no más no te me rimes Hola que tal, hola que tal Ay dice que yo sí tengo cara de perico Pero la verdad es que me llamo Marianito Dicen que papi tiene cara de perico Pero la verdad es que me llamo Marianito Hola que tal, hola que tal Ay hola que tal mis chiquititas como están Hola que tal, hola que tal Ay con el pero, 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 lero, lero, lirula Hola que tal, hola que tal Chiquitita bonita ya llegó papá Hola que tal, hola que tal Y que tal si te llevas una patineta A la suerte Y que tal si te llevas una patineta Y que tal si te llevas una patineta Basta tarde para que ya no le falte nada Y un sonido de amor Ella lo espera enamorado Él a veces se olvida de las fechas importantes La vez factura no espera Y él siempre es mi responsable Pero ella siente que el amor se está acabando Y que algo se está apagando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dio mi rosa Que la hagan sentir como jugando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le dio mi rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, que le hace falta amor Y le hace falta un beso Pero ella siente que el amor se está acabando Y que algo se está apagando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dio mi rosa Que la hagan sentir como jugando era su novia Que le haga detalles, que le haga detalles Que le hable de amor Que le haga detalles, que le hable de amor Sueña con que le hable de amor Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Y le hace falta un beso, que le hace falta amor Y le hace falta un beso, que le hace falta amor Y le hace falta un beso, que le hace falta amor Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Porque tiene un movimiento que Porque tiene un movimiento que Se baila así, como yo Mírame, muévete Para allá, para acá Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Porque tiene un movimiento que Porque tiene un movimiento que Se baila así, como yo Mírame, muévete Para allá, para acá Mírame, muévete Mírame, muévete Síите a mí, muévete Báilame, báilame Estamos desparando ahí Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Hay esta cumbia si me gusta a mi Porque tiene un movimiento que Porque tiene un movimiento que Se baila así como yo Mírame, muévete Para allá, para acá Hay esta cumbia si me gusta a mi Hay esta cumbia si me gusta a mi Porque tiene un movimiento que Porque tiene un movimiento que Se baila así como yo Mírame, muévete Para allá, para acá Graba la cumbia Huepa, 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 huepa Esto para que lo bailes Debo aceptar que todo fue martirio Por no estar contigo Con, 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 con Con tu mi corazón Por no haberte querido Te siento ofendido Y ya llevas camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues un tiempo va a pasar Sigo enamorado Pero tú amas a otro más Maldita mi duda Puedo hablar Es la que me hizo escapar Contigo toqué el cielo Y el recuerdo de eso Como nunca me hacé llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores De hacerme pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores De hacerme pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Ya no, ya no voy a llorar Por ti Ya encontré nuevo amor Que le ha dado a mi corazón Una nueva ilusión Ahora que ya me voy a casar No puedo evitar llorar Pero no es por tu traición fatal Es por mi felicidad Esa herida te impodra sanar Ya no te voy a extrañar Ni me voy a atormentar jamás Imaginándote en el altar Felicidad Es lo que siento hoy Felicidad No me verán llorar Felicidad Es lo que siento hoy Felicidad Con flores en el altar Oye Gozalá Hey Pe, 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 felicidad Pe, 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 felicidad Un policía que es nudo A la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos Que en el parque se encontró Un policía que es nudo A la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos Que en el parque se encontró Que al saber esta noticia Los padres fueron a ver el juez Y junto con periodistas Les preguntaron que como fue Mandaron traer al mundo Y oiga a usted lo que yo escuché Mandaron traer al mundo Y oiga a usted lo que yo escuché ¿Por qué los de todos? ¿Qué estaban haciendo? ¿De qué los acusan? ¿Cuál es el delito? Que se cuiden todos Ahí viene el mudo Esos rebeldones Ahí viene el mudo Esos periodistas Ahí viene el mudo Y los de secreto Ahí viene el mudo Un policía que es nudo A la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos Que en el parque se encontró Un policía que es nudo A la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos Que en el parque se encontró Y al saber esta noticia Los padres fueron A ver el juez Y junto con periodistas Les preguntaron Que como fue Mandaron traer al mundo Y oiga a usted lo que yo escuché Mandaron traer al mundo Y oiga a usted lo que yo escuché ¿Por qué los de todos? ¿Qué estaban haciendo? ¿De qué los acusan? ¿Cuál es el delito? Que se cuiden todos Ahí viene el mudo Esos rebelones Ahí viene el mudo Esos periodistas Ahí viene el mudo Y ese Urielito Ahí viene el mudo Y ese Urielito Soy la envidia de los hombres Deseo de las mujeres Él va a solicitar En mi barrio se pelean Y ahorita las mujeres Me quieren azular Ando a la última moda Me he visto peino Muy bien perfumar Mi zapato mocasín Mi traje dominguero Muy bien almidona A mis pasos se oyen murmullos Ahí va, busco el perro De mi pueblo soy el orgullo Ahí va, busco el perro Con mi caminaré bailando Ahí va, busco el perro Artista y deportista Ahí va, busco el perro ¡Hey! 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 El Atlético del Madrid despidió a Hugo Sánchez por el perruco Cuco Solo goleó al Barcelona, lo miró Maradona y llorándole gritó Cuco, eres perruco, eres perruco Cuco Eres perruco Cuco, Cuco, eres perruco Los estudios churubuscos, la empresa Televisa y la Colombia Pinch Tres contratos millonarios que dejen les firmar por unos tres años Ya firmó el perruco Cuco, un Oscar se ganó, una diosa de plata La Bodenec le llamó, como no contestó, llorándole gritó Eres perruco Cuco, Cuco, eres perruco Cuco, eres perruco, eres perruco Cuco Eres perruco Cuco, Cuco, eres perruco Eres perruco Cuco, Cuco, eres perruco Tú eres mala y eres presionera Tú eres linda que tengas de ti piedad Tú eres mala y eres presionera Tú eres linda que tengas de ti piedad Vas por la vida buscando los placeres Y arrastrando el reloj de tu madre Vas por la vida buscando los placeres Y arrastrando el reloj de tu madre Tanto que van, el cántaro va al agua Hasta que llegan, dirán que se quebran Tanto que van, el cántaro va al agua Hasta que llegan, dirán que se quebran Si supieras todo lo que he sufrido Desde el día en que tú me abandonaste Si supieras todo lo que he sufrido Desde el día en que tú me abandonaste ¿Dónde está el cariño que me fijías? ¿Dónde está el amor que me juraste? ¿Dónde está el cariño que me fijías? ¿Dónde está el amor que me juraste? Tanto que van, el cántaro va al agua Hasta que llegan, dirán que se quebran Tanto que van, el cántaro va al agua Hasta que llegan, dirán que se quebran Tú eres mala y yo eres tracionera No eres digna que tengan de ti piedad Vas por la vida buscando los placeres Y arrastrando el veloz de tu mano Vas por la vida buscando los placeres Y arrastrando el veloz de tu mano Tanto que van, el cántaro va al agua Hasta que llegan, dirán que se quebran Tanto que van, el cántaro va al agua Hasta que llegan, dirán que se quebran Tanto que van, el cántaro va al agua Hasta que llegan, vendrían que se quebran Tanto que van, cantaroba al agua Hasta que llegan, vendrían que se quebran La cumbia, suéltala, bonito, dice Estando allá en la muralla Llegaron unas chiquillas Me invitaron a la playa Y fuimos a la boquilla De la boquilla nos fuimos Todos, todos a bailar Y bailando amanecimos Hasta decir ya no más, ya no más, ya no más No, 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 no me chilen este disco No voy a volver a repetir Porque está muy sabrosito Y ya no me quiero ir Y así no más, y así, y así no más Un pasito adelante y otro para atrás Así no más, y así no más Un pasito adelante y otro para atrás Ay, hombre Oh! Música El que está sentado allá ¿En dónde? A la lena se le refleja Sabor Tiene ganas de bailar No sé Pero no tiene pareja Que separe la buenota Sí Para que baile con el flaco Véngase Y si lo ves en la boca Le ponga un taco na, taco na, taco na No, 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 no Yo me tire en ese disco Me lo vuelve a repetir Porque está muy sabrosito Y ya no me quiero ir Y así nomás Y así, y así nomás Un pasito adelante Otro para atrás Y así nomás Y así nomás Un pasito adelante Otro para atrás Tania, 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 T Música ¿Y cómo le quedó? Música Me gusta mucho una chamaca de la esquina Ya la conocen porque aquí pasa de a diario Y ya me han dicho mis amigos criticones Que esa muñeca la ha noviado un millonario Cuando ella iba caminando por la calle Con esa forma de mover su cinturita Que agasajada la que se dieron mis ojos Que todas, todas estaba muy bien formadita Y el otro día me vestí muy elegante Y a la chamaca le hablé apantallador ¿Cómo me vio con mis dentes y mis guantes? Y así pensaba en aceptarme su amor ¿Cómo les quedó? ¿Y cómo les quedó? ¿Cómo les quedó la edición de mi puntada? ¿Cómo les quedó? ¿Y cómo les quedó? Esa chamaca la dejé bien deslumbrada ¿Cómo les quedó? ¿Y cómo les quedó? ¿Cómo les quedó la edición de mi puntada? ¿Cómo les quedó? ¿Y cómo les quedó? Esa chamaca la dejé bien deslumbrada ¿Y cómo les quedó? Esa chamaca de tanto que le gustaba No puso feroz para entregarme sus amores Y me ha llevado a vivir con sus papitos Y no me quejo porque son bien jaladores Y el otro día me vestí muy elegante Y a la chamaca le hablé apantallador ¿Cómo me vio con mis dentes y mis guantes? Y así pensaba y no sé cobrarme su amor ¿Cómo les quedó? ¿Y cómo les quedó? ¿Cómo les quedó la edición de mi puntada? ¿Cómo les quedó? ¿Y cómo les quedó? Esa chamaca la dejé bien deslumbrada ¿Cómo les quedó? ¿Y cómo les quedó? ¿Cómo les quedó la edición de mi puntada? ¿Cómo les quedó? ¿Y cómo les quedó? Esa chamaca la dejé bien deslumbrada Música Ahí le van las roditas a la zona para que lo vayan los bozos Música 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 El barrio en realidad es toda una canción Por su iglesia sin igual, el sagrado corazón Barrio Capilla, ese es su nombre De maravilla en sus costumbres Mi barrio en realidad es toda una canción Por su iglesia sin igual, el sagrado corazón Barrio Capilla, ese es su nombre De maravilla en sus costumbres En los bordos tan famosos de mi Capilla Un paseíto que es muy sabroso Que les envidia A un elotero, a un raspero A un boticario, guagua fresquero A un cumbiandero, a un caguamero Es en mi barrio, muy cumbiandero A un carpintero, a un elotero Un carnicero, a un caguamero Un musiquero, a un cumbiandero Ay, me gusta esa nena, compa La de minifalda, compa Le mando un saludo, compa Con el guitarrero, compa Ay, me gusta esa nena, compa La de minifalda, compa Le mando un saludo, compa Con el guitarrero, compa A mí me gusta esa nena Aunque se vea muy catrina Cuando se alista pa' un baile Se pone muy poco encima Ay, me gusta esa nena, compa La de minifalda, compa Le mando un saludo, compa Con el guitarrero, compa Ay, compa Que sí es bonita Pero se ve muy inquieta Si acaso quiere conmigo Yo le quito lo coqueta Ay, me gusta esa nena, compa La de minifalda, compa Le mando un saludo, compa Con el guitarrero, compa Ay, me gusta esa nena, compa La de minifalda, compa Le mando un saludo, compa Con el guitarrero, compa Ay, me gusta esa nena, compa La de minifalda, compa Le mando un saludo, compa Con el guitarrero, compa A mí me gusta esa nena Aunque se vea muy catrina Cuando se alista pa' un baile Se pone muy poco encima Ay, me gusta esa nena, compa La de minifalda, compa La de minifalda, compa Le mando un saludo, compa Con el guitarrero, compa Ay, compa Que sí es bonita Pero se ve muy inquieta Si acaso quiere conmigo Yo le quito lo coqueta Ay, me gusta esa nena, compa La de minifalda, compa Le mando un saludo, compa Con el guitarrero, compa ¿Te a ti te meto? Le mando un saludo, compa Lo coqueta Y ya me gusta esa nena Y ya me gusta esa nena En la barrieta, compa En el guitarrero, compa En el guitarrero, compa Lo coqueta esa nena, compa Y ya me gusta esa nena Que sí es bonita Música Y esta es la historia de la que no llegó a dormir Ya las ocho de la noche para bailarse por sola Ya las seis de la mañana no se le ve ya llegar Que papá muy enojado ya sacó hasta la pistola Y parece que trae ganas de salir a reclamar Que la busque con la abuela La buscaron y no ha ido Que la busque con su tía Ya llamamos y no está Llamen a la policía Ay que escándalo Dios mío Empezamos a buscarla por allá y por más allá Ya las once de la noche para bailarse por sola Ya las seis de la mañana no se le ve ya llegar Que papá muy enojado ya sacó hasta la pistola Y parece que trae ganas de salir a reclamar Que la busque con el odio Desde ayer que no la mira Vayan pues con sus amigas No la miran desde ayer El papá salió a la calle Hoy de ser una locura Le robaron a su niña Ya mejor ni quiero ver Ya te he enojado viejo Hoy nomás Déjenla Está dormidita Déjenla que derroba la niña Oye Ráscale Mariano A qué altura donde andabas En mi cuarto bien dormida Si no andabas en el baile Decidí mejor no ir Pero yo te vi arreglada Me lloré pa' y calentura Y por qué no me avisaste Tú que me acosté a dormir Y a su padre fue a buscarte En mi cuarto no he salido Tu papá no lo sabía Pobrecito de papá Él pensó que si había sido Que le avisen que no es cierto No sabemos dónde ha ido Sabrá Dios dónde andará Que la busquen con la abuela Nos buscamos y no ha ido Que lo busquen con la tía Que llamamos y no está Llamen a la policía Hay que escándalo Dios mío Empezamos a buscarlo por allá Y por más allá ¡Flaquito! ¡Ten cuidado! ¡Ten pistola! ¡La va a matar! ¡La va a matar! ¡Pobrecito! ¡Agua! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Vamos! 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 Cuando venga de la isla te voy a traer un monito amuleto Para que cuando lo mires jamás ni nunca pierdas el recuerdo Lo llevarás en tu pecho colgado y vistoso atado de negro Y verás que soy tu suerte y que ni con la muerte se podrá borrar nuestro amor Y si algún galán te viene y te preguntará cuál es el motivo Y aunque tú le dices que este es la consigna de tu prometido Y si algún galán te viene y te pregunta cuál es el motivo Y aunque tú le dices que este es la consigna de tu prometido Y entonces después de tres meses, mi negra, si nos casaremos Y entonces después de tres meses, mi negra, nos vamos muy lejos Y nos vamos hasta donde tú quieras, cosita Cuando venga de la isla te voy a traer un monito amuleto Para que cuando lo mires jamás ni nunca pierdas el recuerdo Lo llevarás en tu pecho colgado y vistoso atado de negro Y verás que soy tu suerte y que ni con la muerte se podrá borrar nuestro amor Y si algún galán te viene y te preguntará cuál es el motivo Y aunque tú le dices que este es la consigna de tu prometido Y entonces después de tres meses, mi negra, si nos casaremos Y entonces después de tres meses, mi negra, si nos vamos muy lejos Y nos vamos, y nos vamos con más del sabor Para toda la gente bonita Y gócelo, gócelo, dice Yo quiero bailar con Marta Y entonces después de tres meses, mi negra, si nos vamos muy lejos Y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos Y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos Y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos Voy a estar contento si me corresponde Y yo deliria, tengo querida No hay hombre No hay hombre No hay hombre que mira tan sabrosa Cuando bailo un porro se alborota No sé que me gusta cabelosa Cuando bailo un porro se alborota No sé que me gusta cabelosa Recuerdo la noche en que la vi Como palpito mi corazoncito Pero lo que a mi mas me gusto Es oír los ojos picaditos Pero lo que a mi mas me gusto Es oír los ojos picaditos Voy a estar contento si me correspondes Y yo de alegría Tengo que gritar al hombre Música Y échale a borraro Y échale a borraro Música 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 Música